Cada seguidor hay que ganárselo, hay que tratarlo, hay que mimarlo, muchísimo más que en otros medios, o sea, cada seguidor es un favor que te está haciendo el seguirte, todos tenemos montones de información que nos llega, el que alguien te acepte en su correo cada día es un dibujazo, yo me borro todos los días de RSS y de correos que me llegan, y el que alguien te esté aguantando todos los días con lo que le dices, pues es un dibujazo. Y luego mucho tiempo, mucha constancia, muchos emails contestados, yo llevo también como unos ocho años y todos estamos aquí, cada vez es más difícil empezar y arrancar, o sea, es un efecto tan segura de nieve, no sé. Yo aprovecho porque estábamos debatiendo en Twitter, Eduardo y yo, sobre los vídeos, y él ha comentado, bueno, sobre el estilo de vídeos que él hace, nosotros hacemos un vídeo, aunque va en la misma línea, pero diferente, en formato, y la pregunta era la última que te hacía en Twitter, ¿no? ¿Hasta qué punto, quiere decir, tú has hablado de que ha cambiado el formato, ha cambiado el canal, estoy totalmente de acuerdo, pero en qué momento se convierte al final el ciudadano en estrella, ¿no? Tú tienes no sé cuántos miles de suscriptores, millones de visualizaciones en YouTube, y se puede decir, ya que hoy en día tú de alguna forma te has convertido, aunque el canal y el formato hayan cambiado, pues en el presentador de televisión que tiene mucha audiencia. O sea, no creo que sea malo el ser en parte el mini estrella, ¿no? O sea, para mí es muy importante en los vídeos, y a veces no sé si es una excusa o es realmente, porque lo pienso, que los vídeos tienen que ser muy personales, ¿no? Creo que, por ejemplo, la gran ventaja, o el gran atractivo de las telenovelas, es que todos los días ves las mismas caras, aunque el vídeo sea medianamente malo, pero todos los días tienes la telenovelas, a las mismas personas contando historias, y se hacen parte de tu familia. Yo cuando empecé a hacer Hombre Lobo, la idea era hacer vídeos muy cercanos, muy a menudo, para que todas las mañanas la gente encendiera el ordenador y supiera que tiene un vídeo mío donde va a ver mi cara, y esto también lleva a veces a que si yo hubiera tenido una chica rubia, despamparante para hacer eso, lo hubiera hecho con ella, pero como no tenía nadie, lo hice conmigo. Creo que la cercanía es importante y la continuidad, ¿no? Y si eres una estrella o no, me imagino que si algún día llego a tener 700.000 seguidores o 10 millones de seguidores, puedes empezar a perder algo, pero ganas otras cosas. No creo que sea malo, digamos, hay muchísima gente que vive de esto, con miles de seguidores, yo de vez en cuando me saludo en la calle, pero no es ni frecuente ni nada en absoluto, ¿no? Creo que no, digamos, no es especialmente peligroso, pero puede llegar a tomar algo negativo, ¿eh? Pero... Sí, sí. Por eso mi YouTube a los canales y los formatos... Creo que el único peligro es querérselo, ¿no? O sea, y perder esa cercanía, ¿no? El agradecer a la gente que les esté, pero agradecer de verdad que les estén aguantando. Y yo a veces me paso de decirlo, pero en los vídeos es que realmente estoy muy agradecido. Cuando alguien, hablo tres minutos y hace unos tres minutos, digo, oye, muchas gracias por estar ahí, porque me parece increíble que alguien haya aguantado tres minutos de una charla mía en Dublín o donde sea y esté todavía viendo el vídeo. O sea, lo agradezco de verdad. Creo que eso es importante. ¿Puedo ir a salir a los tantos de la mano? Gracias. Pues yo tengo dos preguntas para Eduardo, las dos. La primera es que opinas de la plataforma Vimeo, porque yo tengo muchos, bueno, bastantes colegas que opinan que a nivel profesional es más válida y más profesional que YouTube. Quería un poco que expliques las diferencias aquí. Yo sé que es más viral YouTube, pero que nos cuentes un poco por qué. Y la segunda es el tema del vídeo, por ejemplo, que a mí me parece también muy original y muy personalizado, que aparezcas tú o que aparezca... Pues hay mucha gente que se dedica a hacer vídeo en España y además. Pero, ¿hasta qué punto eso puede saturar a los que lo vemos? Quiero decir, porque hay oficinas de turismo que les puede gustar mucho que estén personalizados sus vídeos y hay otras que a lo mejor prefieren que el contenido sea mucho más objetivo y tener a una persona ahí contándolo puede llegar a saturar esta... ¿Qué opinas de bien te parece mal o atiense a un feedback de usuarios?